ejercicio número 113 simplificar el siguiente radical doble miren para poder empezar a utilizar la fórmula tenemos que introducir este 12 dentro de la raíz cuadrada aquí junto al 5 trabajamos entonces decimos raíz cuadrada de 29 más raíz cuadrada de 5 5 por este 12 va a entrar aquí adentro 12 pero con el exponente cuadrado cuadrado listo ya está ingresando dentro dentro de la raíz menos raíz cuadrada de 3 queda no más porque está multiplicando a todo esto por hay un por ahí por si quieren pónganle aquí también introducimos dentro de la raíz el 2 queda 5 más raíz cuadrada de 6 por este 2 va a ingresar 2 al cuadrado así ingresa dentro de la raíz listo ya estamos arreglando para usar la fórmula raíz cuadrada de 29 más raíz cuadrada de 12 al cuadrado es 144 no es cierto 12 al cuadrado 144 ahora 144 por 5 cuánto sería ya saben que 12 al cuadrado es 144 por 5 700 700 720 ya está en raíz ya está en raíz fíjese hasta ahí vamos a ir acomodando ya está vamos con el siguiente menos raíz cuadrada de 3 se queda no más por raíz cuadrada de 5 se queda no más más 6 cuadrada de 2 al cuadrado es 4 por 6 24 listo fieras listo así vamos a trabajar continuamos 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 con el trabajo ahora sí en operación auxiliar voy a calcular c voy a calcular c aquí me lo traigo c listo voy a calcular c para este para este primer término c es igual mire la fórmula mire la fórmula raíz cuadrada de a a es 29 29 al cuadrado menos dice la fórmula b b 720 pueden usar calculadora para poder encontrar directamente el valor de c c es igual entonces a la raíz cuadrada de 29 al cuadrado menos 720 teniendo como resultado 11 11 listo c vale 11 ahora sí al ataque miren lo que voy a hacer voy a reemplazar en esta fórmula la formulita voy a llevar ahora en esa fórmula este que está ahí así va se va a partir así en 2 se va a dividir 2 se va a volver listo a dice a cuánto vale nuestra a el valor de a tenemos ahí 29 anote 29 en lugar de a 29 listo aquí también 29 29 29 más c c hemos encontrado el valor de c es 11 reemplazamos en lugar de c 11 11 qué tal jóvenes 11 11 pero ahora qué signo más o menos como este signo es más aquí simplemente va a quedar más más así nos va a quedar listo ya tenemos trabajadito ahí menos copiamos nomás la raíz cuadrada de 3 estoy copiando este ya está trabajado vamos a trabajar en una operación auxiliar este otro radical para encontrar el valor también de c encontremos el valor de c a la fórmula c es igual a la raíz cuadrada de a dice a es 5 5 al cuadrado menos la fórmula b b es 24 b vale 24 seguimos c es igual 5 al cuadrado es 25 menos 24 1 raíz cuadrada de 1 1 aquí c vale 1 fíjese volvemos a reemplazar en la fórmula en esta fórmula voy a volver a reemplazar la fórmula tal vez así me entiendan porque ese radical doble este se va a volver así en 2 2 se va a volver y reemplazamos los valores miren a a vale 5 a vale 5 reemplazamos 5 ahí anote ustedes anoten anoten a vale 5 5 que más más c c cuánto vale 1 eso va a ser más 1 menos c menos 1 más 1 menos 1 listo que signo va a llevar como es positivo también positivo fíjese como este es positivo positivo hay algo que van a tener en cuenta van a tener mucho en cuenta está multiplicando esta raíz cuadrada de 3 a este radical por lo que no puede estar así tengo que anotar un paréntesis está multiplicando estos dos resulta ser este es este mismo es dentro del paréntesis continuamos fíjese 29 más 11 29 más 11 es cuánto es 29 más 11 cuá están soncando 40 40 dividido entre 2 40 dividido entre 2 20 queda simplemente raíz cuadrada de 20 más 29 menos 11 vamos a tener como resultados la resta de 29 menos 11 18 18 dividido entre 2 9 todo esto es 9 y raíz cuadrada de 9 3 este se ha vuelto 3 menos seguimos manejando raíz cuadrada de 3 que está multiplicando a esta expresión 5 más 1 6 6 dividido entre 2 3 queda nomás raíz cuadrada de 3 más 5 menos 1 es 4 4 dividido entre 2 2 raíz cuadrada de 2 aquí me queda raíz cuadrada de 2 5 menos 1 4 4 dividido entre 2 es 2 raíz cuadrada de 2 seguimos seguimos trabajando que podemos hacer esta raíz cuadrada de 20 vamos a tener que descomponer el 20 mientras tanto a multiplicar estas raíces queda nomás por el momento raíz cuadrada de 20 20 20 más 3 multiplico menos por más menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 entre paréntesis raíz cuadrada de 3 pero elevado al cuadrado menos por más menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de se multiplica uno solo dentro de la raíz 3 por 2 6 así entendido raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2 multiplicación de índices iguales una sola raíz con el mismo índice anóteris y multiplique las cantidades subradicales 3 por 2 6 así se ha convertido por propiedad de las raíces este índice con el exponente fuera desaparece además este 20 voy a descomponer en factores primos 20 20 tiene mitad 10 mitad 5 y quintas 1 20 es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 5 en lugar de raíz cuadrada de 20 entonces que voy a anotar ahora raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5 listo más 3 menos por más menos 3 así va a quedar y menos raíz cuadrada de 6 listo que más se puede eliminar fíjense los 3 3 menos 3 3 menos 3 0 quien va a salir de esta raíz sale el 2 porque tiene exponente cuadrado sale el 2 fuera de la raíz y solito queda raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 6 queda resuelto el ejercicio 113 jóvenes 10 11 12 16 17 20